Dos enamorados Que se conocieron en un muy lejano pueblito del sur Pusieron el día padrinos y iglesia Un vestido blanco y un esmoquín azul Pero no pudieron cumplir ese sueño El diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas Una noche fría de aquel mes de abril Los enamorados del lejano pueblo Habían pensado un hijo tener Pero una mañana de viento y de nieve Él se fue a la guerra para no volver Y nunca pudieron cumplir ese sueño El diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas Una noche fría de aquel mes de abril Cuentan los que saben que una vez al año Dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando A esos dos novios que ya no vendrán Cuentan los que saben que una vez al año Dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando A esos dos novios que ya no vendrán Música Los enamorados del lejano pueblo Habían pensado un hijo tener Pero una mañana de viento y de nieve Él se fue a la guerra para no volver Y nunca pudieron cumplir ese sueño El diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas Una noche fría de aquel mes de abril Cuentan los que saben que una vez al año Dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando A esos dos novios que ya no vendrán Cuentan los que saben que una vez al año Dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando A esos dos novios que ya no vendrán Dos enamorados que ya no vendrán Dos enamorados que ya no vendrán Tienes un mas zu viele foreman A esos dos comenzar, un pero vendrán Tienes un masjum que la vez al año